Recuérdense que a mediados del año pasado se suspendió el cobro del famoso impuesto de guerra, el impuesto de estabilización económica, que es el de donde se sacaba el dinero para el subsidio de gas y que se carga en la gasolina, estos 16 centavos de dólar que ya con ello incluido se convierten en 18 centavos en fracción que se le cargan a la gasolina, se pese al irregular. Esto se suspendió porque el precio del combustible subió mucho y fue una petición que llamó el ciudadano que hicimos todos los partidos políticos y el gobierno en ese momento entendió la necesidad de que no se cobrara esto para no recargar las gasolinas. Pues bueno, el clima de alto precio de los combustibles no ha cambiado y el mismo año pasado presentamos una iniciativa para prorrogar el no cobro de este impuesto ya que el subsidio no está generalizado, es focalizado. Por lo tanto, no tiene sentido que se esté cobrando este impuesto que era para un subsidio generalizado a las gasolinas. Ya que se entiende que hay ahorros, por lo tanto, no tendrían que ocupar este dinero, este impuesto que le han cargado a las gasolinas. Pues bueno, no hicieron caso, presentamos dos piezas de correspondencia, una pidiendo que no se prorrogara, una en el último momento, perdón, que no se volviera a cobrar, no hicieron caso, presentamos una en la última plenaria, tampoco le hicieron caso, y en tu emergencia ya no están vacunando con 18 centavos de dólares adicionales en la gasolina regular y especial, lo cual encarece este combustible y encarece el costo de la vida en términos generales.